Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna Más bonita que ninguna, dicen todos al mirar No sé por qué será, ni por qué ya te hará Porque solamente soy una buena chica, una chica más Yo no valgo casi nada, los espejos que me lo dicen Yo no tengo fuerza bien, yo no soy mi verdad Porque solamente soy una buena chica, una chica más Pero yo quisiera que me vieras tú, más bonita que ninguna Más bonita que ninguna, más bonita